Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición central de Willax Noticias. Augusto, ¿cómo estás, Manuel? Maricel, buenas noches. Vamos de inmediato con los titulares. El gobernador de Ayacucho, Wilfredo Scorima, compareció ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, pero no quiso pronunciarse sobre temas relacionados al caso Rolex. Y la Junta de Portavoces del Congreso de la República acordó priorizar el debate sobre la ley que autoriza el retiro facultativo de los fondos de las AFP para la sesión del pleno de este jueves, 11 de abril. En Gomas, una mujer vive completamente aterrorizada luego que un sujeto detonara un explosivo en su vivienda. Ella señala que se trata de su expareja. Y Universitario de Deportes. Ampliamos de inmediato la información que le acabamos de dar lo ocurrido en coma con una mujer que está viviendo una verdadera pesadilla. Detonaron un artefacto explosivo en la puerta de su casa y dice que no es la primera vez que atentan contra ella. Ella responsabiliza a su expareja. Ese es el instante en el que este hombre con casco, y es por eso que no se le puede identificar claramente, coloca este artefacto explosivo. Lo que menciona esta mujer es que de manera constante, desde el 2021, es acosada por su expareja. Primero, por no querer regresar con él. Luego, por colocarle una denuncia por violencia psicológica y física. Y luego, por pedirle una pensión de alimentos para sus hijos. Tremenda pesadilla que nosotros se la vamos a detallar en algunos instantes. Un atentado que ha puesto a temblar a toda una familia. Temen por sus vidas y ya no pueden dormir en paz. Iniciando la semana, un sujeto llegó a esta vivienda ubicada en la calle 5 de la cooperativa Primavera en Comas. Sacó de una bolsa un aparato explosivo y sin dudarlo, lo prendió y lo arrojó dentro de este hogar. Inmediatamente, subió a la motocicleta que lo esperaba junto con su cómplice y desaparece del lugar. El explosivo detonó con tanta potencia que destruyó parte de la fachada. La señora Rosa Andrade sospecha de su expareja, quien es el padre de sus hijos de 7 y 14 años, pues señala que no sería la primera vez que atenta contra ellos. Desde que lo denuncié por violencia, atentó contra mi hermana, rompió en la luna del segundo piso. Y cuando lo denuncié por el tema de alimentos, quemó el negocio de mi papá, porque sabía que yo trabajaba ahí, era el sustento para mis hijos. La pericia psicológica realizada por el Ministerio Público arroja que Omar Giovanni Cáceres hurtado es una persona violenta. Rosa teme por su vida, pues nuestras autoridades no velarían por su integridad. Este es el botón de pánico que le han dado a la señora Rosa Andrade. Y como se puede observar, ni siquiera funciona. No funciona, reina. No, para el licito de coma no. Nos comunicamos con Omar Cáceres, quien tiene varias denuncias en su contra. Y esta fue su versión. La señora Rosa dice que no es usted, pero que usted manda a hacer esto. También es falso. Una situación lamentable en donde los más afectados son dos menores de edad, quienes han perdido su tranquilidad por completo. Rosa clama por seguridad antes que estos atentados lastimen a sus pequeños. Vamos a ver ahora lo que está ocurriendo también en medio de sicariato en nuestro país, porque el chofer de una combi fue asesinado por dos sujetos que pasaron en una moto. Iniciaba su jornada laboral. Cuatro balas lo dejaron al borde de la muerte. De hombre identificado como Jorge Colachagua Quispe, de 39 años, se dedicaba al transporte informal, cubriendo la ruta a Tehuaycán, cuando de pronto una motocicleta se estaciona junto a él, saca un arma y de cuatro disparos lo dejaron moribundo. Junto a la estación Atocongo, dos presuntos cobradores de cupos dispararon a quemarropa al conductor de esta combi. Pero acá hay motos que también roban, por acá me han dicho, cobran, acá también cobran cupos. Comerciantes de la zona mencionan que este tipo de vehículos informales transitan con normalidad. Siempre esos carros venían así recogiendo pasajeros, pero no sé, ¿cuándo será su paradero? Según la investigación policial, se deduce que este intento de asesinato se debe al cobro de cupos y al parecer todo había sido planeado. Se ha tomado conocimiento que al parecer esta persona habría recibido una llamada telefónica y habría sido citada a este punto. Tras este grave incidente, las personas no se sienten seguras y quedan expuestas ante cualquier ataque por parte de esos sujetos. se espera que las cámaras de vigilancia acerca al lugar hayan captado el proceder de estos delincuentes que no temen actuar frente a una de las avenidas más transitadas de Lima Sur. Vamos ahora a otras informaciones. Lo ha ocurrido en Los Olivos cuando han dejado al costado de una de sus pistas un montículo de piedra. Eso hizo que un chofer que iba justamente por esta zona pierda el control y termine volcando su unidad. Un terrible accidente que casi termina en tragedia. Un conductor se salvó de morir luego que su camioneta se volcara tras chocar con un montículo de piedras acumuladas en la pista que ni siquiera tenía señalización. Todo ocurrió en la cuadra 14 en la avenida Antunes de Mayolo en Los Olivos. Yo vi anteriormente un golpe bien fuerte así como bomba y dicen que de acá han puesto mala tranquera y el carro se voló de vueltas y vueltas. Llegamos al lugar del accidente y pudimos corroborar que en el lugar el consorcio ASEA quienes trabajarían para Cedapal se encontraban realizando obras. Antes de que se volcara este vehículo que iba de norte a sur no existían estos avisos de peligro. han tenido que esperar que ocurra el accidente para recién colocarlos. Los vecinos anhelan que acabe en esta obra lo más rápido posible. No han dejado señalizadas las horas un carro ha venido a velocidad se ha montado por la arena. Sí, hace mucho polvo. Tienen que limpiar a cada rato. A cada momento. Cada cinco minutos estamos limpiando. ¿Le han dicho cuándo va a acabar esta obra? Dentro de 20 días. Ojalá la cumplan. Ojalá. El conductor tuvo que ser auxiliado por los paramédicos pues había quedado atrapado dentro. Las personas esperan que esta imprudencia no vuelva a ocurrir y piden a las empresas constructoras tener el cuidado correspondiente. Este tipo de desorden y negligencia pueden causar accidentes mortales. Por supuesto, el desorden es moneda de todos los días en nuestros municipios. Vamos a cambiar de información. El huay, Quilfredo Oscorima. Parece que se van revelando informaciones que nos revelarían realmente cómo es este personaje que está cobrando cada vez más relevancia en el caso de la presidenta Dina Boluarte. Porque, Augusto, lo que se ha revelado en el programa Beto a saber es que tiene más de 15 hijos. Es que tiene 12 exparejas con las que tuvo estos hijos, bueno, distintas, evidentemente, pero hay un hecho un poco oscuro, ¿no?, que la verdad tendría que ser analizado. por qué algunas de estas exparejas se tatuaron en el nombre de Wilfredo Oscorima. La historia del huayqui de Boluarte recién comienza. Mi huayqui, mi hermano. El programa Víctor a saber reveló que cual profeta bíblico con gran descendencia, Wilfredo Oscorima, tendría 15 hijos en 12 mujeres, parejas, quienes también llevarían su nombre y apellido en la piel. Ahí está. Wilfredo Oscorima, te amo. Se ha tenido que tatuar esa pobre mujer. Sepa Dios a cambio de qué. Hay otra más, junto con la cicatriz de apéndice. Te amo, B.W. Oscorima. Además, Beto Ortiz reveló los detalles de los puestos que ahora ostentan las jóvenes más cercanas al gobernador de Ayacucho. Susan Montes tiene una historia bastante más tupida. Susan Montes fue la asistente personal de Wilfredo Oscorima durante su primer mandato. Luego de que Oscorima salió de la cárcel y regresó al gobierno regional de Ayacucho, designaron a Susan Montes gerenta regional de desarrollo social. Terminada esta gestión, Susan Montes regresó a la ciudad de Lima y fue contratada por la empresa Sun Inversiones que posee cuatro diferentes casinos en cuatro distritos de Lima. Vapuleado recientemente en un parque de Huamanga por ser tan gentil con la presidenta. ¡Muy buenas noches! Oscorima fue citado para hoy por la Comisión de Fiscalización del Congreso así como el gobernador del Cusco Werner Salcedo y de Junín Sosimo Cárdenas mientras en Ayacucho su población le viene dando la espalda. El hermano la hermana dice el huayqui aquí no hay huayqui ese término es huayqui el quechua y acuchona es puro y esos dos señores se sienten ayacuchanos o viven en el fondo de Ayacucho pero son ayacuchanas no hay huayqui bueno sabemos que el gobernador no para en Huamanga no para en Ayacucho para en Lima es como un gobernador turista prestar o regalar o dar algún tipo de beneficio a la presidenta para obtener esos recursos bueno realmente hace ver cómo es la la política Oscarima llevaría la peor parte si no colocó los relojes en sus declaraciones juradas es probable que pase de testigo a investigado y vuelva al ministerio público para declarar corre el tiempo según nuestras fuentes mañana miércoles va a pasar eso va a ser ya considerado investigado en el caso de los Rolex de la presidenta por este hecho hay dos ejemplares que él no ha adquirido en Lima no ha declarado ante su NAD no ha pagado impuestos y tampoco los ha puesto en su declaración jurada de bienes en la Contraloría lo que ya es otro nivel de investigación y evidentemente hay muchas otras cosas más que responder pero qué perverso esto de los tatuajes Maricel la verdad es que no se encuentra una explicación muy clara porque cuando se trata de tatuajes de pareja generalmente es un símbolo es de repente la inicial del nombre o el apellido pero el nombre completo más parece un sello entonces eso por supuesto genera un hecho que no sabemos realmente a qué se debe pero que no se ve tan claro por lo menos una marca pero la verdad es que de Wilfredo Corima es de lo primero que vamos a ir conociendo porque ya sabemos sobre sus procesos de investigación ya sabemos sobre los millones que tiene las propiedades ahora un poco más en su vida familiar pero él mismo ha querido tomar protagonismo y se está exponiendo justamente a que se revelen situaciones de este tipo que lo pintarán de cuerpo completo muy bien ahora sí nos vamos en vivo con Kenneth Vargas quien se encuentra en el congreso porque allí está Wilfredo Corima está respondiendo ante el parlamento y con todos los detalles vamos en vivo a pasos perdidos adelante buenas noches Kenneth buenas noches compañeros efectivamente desde los pasos perdidos para comunicar lo que pasó en la tarde el huayqui el gran amigo de la señora Ina Boluarte prefirió acogerse al silencio estuvo mudo ante la comisión de fiscalización un gran alboroto con algunas escaramuzas para tratar de arrancar alguna declaración pero aseguró que todo lo va a decir en fiscalía sin embargo ya se sabe por fuentes varias fuentes periodísticas que mañana en la sesión de exhibición el huayqui el gran amigo tampoco va a asistir y es Humberto Abanto le trae a Humberto Abanto quien va a entregar alguno de los relojes vamos a ver la reacción de Oscurima en las afueras del edificio de la Torre ustedes conocen que hay una investigación sobre este tema en la que yo soy testigo por tanto estoy yo en este caso impedido de hacer declaraciones voy a hacerlo las declaraciones ante el ministerio público gobernador pero por un tema de decencia por un tema de decencia por un tema de verdad gobernador teme ir preso teme ir preso usted que actúa supuestamente con él ¿verdad? teme ir preso gobernador lo va a querer lo va a querer lo va a querer por un tema lo va a querer lo va a querer diga la verdad por favor Bueno, como bien decías, Maricel, buscó ser el epicentro de la noticia, y ahí lo tienen. Y ahora va a ser también el centro de las investigaciones fiscales en torno a este caso tan escandaloso. Así es, compañeros, sí, por supuesto, señor Bosco Arima, como ya se viene sabiendo a través de diferentes reportajes, informes, tiene un largo historial de investigaciones fiscales, y una de ellas, por supuestamente, habrá entregado relojes a unos jueces, a unos magistrados en Ayacucho, un tema de investigación fiscal. Vamos a ver qué dijo en la comisión, porque de ese tema sí se indignó, lo demás estuvo en silencio. ¿Es verdad que realizó obsequio de Rolex a funcionarios del Poder Judicial cuando usted mismo señala que ha sido injustamente detenido? Señor Gobernador, pide usted la palabra. Señor Presidente, a través de su tema, es completamente falso. Nunca hizo regalo a miembros del Poder Judicial. Si hubiera ocurrido eso, esos miembros del Poder Judicial estarían en la cárcel, incluido yo. Eso es una leyenda urbana que se creó en Ayacucho por mis adversarios políticos, que cuya respuesta, en todo caso, era atacarme en esa oportunidad. Entonces, niego categóricamente. Nunca he regalado relojes Rolex a los miembros, a ningún miembro del Poder Judicial. Bueno, ya no se sabe exactamente qué creer y qué no de las declaraciones que se dan específicamente, en este caso, de los Rolex para Dina Boloarte. Oscorima salió con una versión, Dina Boloarte con otra, al final la cambiaron. Entonces, la verdad, no queda claro por qué rumbo irían incluso después, ¿no? Porque de repente son muy guay, quizá ahora, pero luego nadie sabe. Cada quien tiene que cuidar la versión que quiere dar a su favor, ¿no? Así es. Kenneth, ¿apareció con un Rolex en la muñeca esta vez también o no? Por supuesto, era parte de la novela. Este novelón tenía que estar, por supuesto, a gusto con su Rolex. Y vamos a ver cómo... Hay una fotografía, ¿verdad? Gracias a la producción. Sí, la estamos viendo. Está brillante Rolex, ¿no? En medio del sol. Grande, ¿eh? Bueno, Ulfredo Oscorima tiene Rolex. Bueno, y esto parte de la pregunta que le hicieron a la comisión. Sí, Kenneth. Me preguntaron, Maricel, si ha declarado todos los Rolex. Si ante contraloría lo ha declarado. Es un tema de honestidad ante la administración pública, ¿no? Pero el señor también cayó en silencio. No se sabe cuántos Rolex tiene y se los ha declarado o no. Bueno, no ha declarado. No ha declarado. Mañana jueves se debe comenzar a... Ah, sí. Ah, bueno, sí, para mañana miércoles o entre miércoles y jueves, a gusto, se viene el debate, se viene el debate de si esta comisión debería tener las facultades de comisión especial investigadora para levantar el secreto de las comunicaciones, el secreto bancario, el secreto tributario, etcétera, etcétera, de todos los personajes. Ese va a ser el debate en la semana en el Congreso. Muy bien, Kenneth, pero sí, el hecho es de que por lo menos dos de los Rolex han sido adquiridos fuera del Perú porque solo uno, este famoso de oro rosa, es el que ha sido adquirido a través de Casa Banquero justo el día del cumpleaños de la presidenta, cuando cumplió 61 años. Ese está declarado, se lo han devuelto. Por ahí han podido un poco burlar la justicia en ese aspecto. Pero sí, para el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Corima, hay un problema porque hay otros dos ejemplares que admite que también le prestaba, por lo menos dos, parece que son muchos más. Pero estos dos relojes no han sido adquiridos a través del representante oficial en Perú, que es Casa Banquero. Entonces significa que han sido adquiridos en el exterior. Al ingresar con ese artículo de lujo se tiene que declarar para pagar impuestos en su NAT. Y en segundo lugar, se tiene que incluir en la declaración jurada de bienes ante la Contraloría que hace todo funcionario de alto nivel, como lo es un gobernador regional. Y eso que estamos hablando de los Rolex en el caso de Dina Boluarte, todos sabemos que le gusta obsequiar, donar o prestar relojes de alta gama, como lo reconoció también el gobernador regional de Cusco. Entonces habría que ver si ese reloj también fue comprado aquí, en el extranjero, fue declarado o no, y de qué otras autoridades que en su momento habrán tenido la muñeca bien cargadita gracias a Oscorima. Gracias, gracias Kenneth por todos los detalles y la información. Y sin duda también vamos a estar atentos contigo desde el Congreso durante la semana. Gracias Kenneth por la información en vivo. Antes de ir al corte, tenemos una importante mención. ¿Sabías que tu cuerpo necesita generar colágeno y no comerlo? Al consumir colágeno, el cuerpo lo toma como cualquier alimento y lo elimina. Ahora la clave se llama Biosil, cuya molécula CHOSA, patentada en Europa y Estados Unidos, ha demostrado reactivar las células de tu organismo para que éste produzca su propio colágeno de forma natural. La clave de los beneficios del colágeno está en generar tu propio colágeno, con la molécula patentada de Biosil, no en comerlo. Biosil es un producto europeo cuya molécula tiene más de 15 estudios científicos y ha sido la revolución en los Estados Unidos. Pide Biosil en todas las cadenas de farmacias a nivel nacional. Ahora sí nos vamos a la pausa y al regresar, ¿qué se aprobó en la Comisión de Constitución del Congreso? Una reforma que podría complicar a los jefes de organismos electorales. ¿De qué se trata? Se lo vamos a comentar tras la pausa. ¡Gracias!